Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eli. El día de hoy vamos a elaborar un sabroso ají de gallina, pero hecho con pollo. El día de hoy seguimos manteniendo el nombre de ají de gallina, a pesar de ya no utilizar este animal. En la actualidad utilizamos lo que es el pollo, ya que es un poco más accesible y más económico para las personas que lo preparamos. Los ingredientes principales para esta preparación son Ají amarillo, sal, pimienta, ajo molido, comino, pecanas picadas, queso parmesano rallado, papa amarilla sancochada en rodajas, pollo sancochado deshilachado, aceite vegetal, caldo de pollo y tengo aquí una mezcla de pan licuada con un poco de caldo de pollo. Cebolla roja cortada en brunoise o en cubos pequeños. Y leche evaporada. Ok, vamos a agregar un poquito de aceite vegetal para hacer nuestro aderezo. Una vez que caliente nuestro aceite, agregamos nuestra cebolla roja en brunoise o en cubos pequeños. Una vez que nuestra cebolla está ligeramente transparente, agregamos la pasta de ají amarillo. Agregamos un poquito de ajo en pasta, un poco de comino, un poco de pimienta. Una vez que nuestro aderezo está listo, vamos a incorporar nuestro fondo de ave. Agregamos nuestra mezcla de pan de molde sin corteza licuada con un poco de fondo de ave. Y una vez que vaya tomando cuerpo nuestra salsa, incorporamos el pollo deshilachado. Vamos a incorporar un poco de pecanas, leche evaporada y un poco de queso parmesano. Y una vez que toma el punto deseado, bajamos el fuego y listo. ¡Suscríbete al canal! Comparte y síguenos en Mi Receta Mágica.